Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Sean todos muy pero muy bienvenidos. Hoy estoy muy pero muy contenta porque tengo una invitada de lujo y una invitada que conozco hace muchos años y a través de esta maravilla de la tecnología tenemos la oportunidad de tenerla desde Chile. Ella está del otro lado del mundo a ocho horas de vuelo en avión y está aquí a través de la tecnología. Le doy la bienvenida a Priscila Candia. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y para mí es un tremendo gusto poder contactarme contigo y bueno, poder ayudar y colaborar en alguna medida en el tema que vamos a abordar. Perfecto. Bueno, con Priscila quiero decirles que ella tiene 12 años de experiencia en la nutrición. En este momento ella se está desempeñando como docente enseñando justamente la nutrición a otras personas y tiene también estudios en España, se graduó en la Universidad de Concepción en Chile y también de Universidad de Nutrición Aplicada, me dijiste, en la Universidad de San Sebastián. Sí, efectivamente. Bueno, mi estudio de primer grado lo realicé en la Universidad de Concepción y posteriormente cursé dos magísteres. Uno es en la Universidad de León, España y que tiene que ver con la nutrición y dietética aplicada y otro en docencia en educación superior que lo realicé en la Universidad de San Sebastián en Chile. Como ven, tenemos una persona que sabe muy bien de lo que hoy día vamos a conversar y a Priscila le pedí que me ayudara a conversar con ustedes acerca del Omega-3. Entonces, vamos al tema. Priscila, ayúdanos a la audiencia a conocer un poquito qué es el Omega-3. Perfecto. Bueno, el Omega-3 es un ácido graso de la familia de los poliinsaturados. Y es del tipo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un nutriente que el organismo necesita recibirlo a través de la dieta porque no nos lo fabrica personalmente. Y este nutriente o esta familia de los Omega-3, ya encontramos al ácido alfa-linolénico y de ahí el organismo, ese es el que es esencial en realidad, que el organismo necesita, como decía, adquirirlo a través de la dieta. Pero este ácido graso, ya, aceite graso, ¿cierto? Esto puede formar otros dos elementos que también son denominados Omega-3, que es el EPA y DHA, ¿ya? Pero si bien el organismo lo puede formar a partir del linolénico, es difícil esta conversión. Por lo tanto, igual necesitamos adquirirlo a través de los alimentos. Y cuéntame un poquito, Priscila, ¿cuál de los alimentos que hay, digamos, al acceso de la gente es el que tiene Omega-3? ¿Cuáles son los alimentos que manejan el Omega-3? Bien, sí. Podemos tomarlos de alimentos de origen marino, fundamentalmente. Estos que yo nombraba el EPA y DHA, que son, digamos, los más conocidos. Bueno, alimentos marinos, es decir, pescados. Y los pescados de tipo graso, de los que más conocemos, por ejemplo, el salmón, el jurel, el atún, ya, algunas algas marinas también. Y la otra fuente de origen marino es el crí. Pero es difícil, en realidad, poder consumirlo de esos productos porque son caros de elaborar. Y las recomendaciones del consumo de estos Omega-3 de esa fuente también es difícil porque tendríamos que comer prácticamente pescado todos los días. Y eso es complejo. Pero también tenemos fuentes de origen vegetal. Y ahí consumimos el alfa-linolénico, que yo nombraba. Y donde encontramos esto, fundamentalmente, en nueces, en algunos aceites, como el canola, por ejemplo. Pero el aporte es un poco más reducido, más difícil de poder cubrir lo que necesitamos consumir. ¿Y cuánto es lo que se necesita consumir normalmente? O sea, la cantidad que el cuerpo necesita para manejar, digamos, este nutriente. A ver, las recomendaciones, según la evidencia científica, fluctúan entre 250 milígramos a 2 gramos diario, sería lo ideal. Ese es el rango, más o menos, mínimo y máximo para efectos positivos. Sin embargo, como decía, las fuentes alimentarias, que son los pescados los que más nos aportan, y estos pescados grasos que yo nombraba, no alcanza a cubrir toda esa cantidad que se recomienda. Por lo tanto, la recomendación más bien, para poder cubrir estas recomendaciones, es recurrir a los suplementos alimentarios, que podrían otorgarnos mayor cantidad de estos ácidos grasos. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, el omega-3, ¿cuáles son los beneficios que trae al cuerpo y en qué áreas de nuestro cuerpo él influye más y, digamos, hace esta mantención dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué áreas de nuestro cuerpo se ven, básicamente, beneficiadas con el omega-3? La verdad es que la lista es bastante larga de las funciones y beneficios que otorga los ácidos grasos omega-3. Bueno, primero vamos a partir porque en el periodo de la gestación es fundamental este consumo, especialmente del DHA, porque forma parte del cerebro, del feto y la formación también de la retina, del ojo, ¿ya? En esta formación desde el vientre materno, digamos, ¿ya? Posteriormente, bueno, forma parte de las células, de cada una de las células, por lo tanto, está en todo nuestro cuerpo, tiene efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, le ayuda a mantener los niveles de colesterol, de triglicéridos, aumenta el HDL, llamado colesterol bueno también. En la agregación plaquetaria, ¿ya? Evita la formación de trombos, por ejemplo, eso es muy beneficioso para la salud cardiovascular. Hay estudios que evidencian que tiene propiedades sobre el hígado, ¿ya? Va a ayudar a desinflamar también a los tejidos en general. Sobre el cáncer, ¿ya? También puede favorecer, demuestra la evidencia que tiene un efecto positivo para evitar cáncer de mama, colon, de próstata, de páncreas, trastornos mentales. También ayuda a que nuestra salud cerebral esté en buenas condiciones. Hay evidencia que también demuestra que el consumo de estos omega-3 enlentece la enfermedad de Alzheimer. Como hablaba anteriormente, forma parte de la retina, por lo tanto, también tiene que ver con la visión, las articulaciones, asma, y también favorece un buen sueño, digamos, porque podamos dormir bien. Entonces, podemos nombrar una gran larga lista de estos beneficios que tiene el consumo de omega-3. Esto es fantástico. La verdad es que el poder escuchar de una profesional como Priscila ver que el omega-3 tiene tanta implicación dentro de nuestro organismo, dentro de todo lo que nosotros somos como seres humanos, y como ella estaba comentando ahora, la célula, la célula es la que se ve beneficiada con estos aceites, y creo que nosotros necesitamos cada vez más tener conciencia, y como decía Priscila, el suplemento. Esto es tan importante porque estamos viendo que el omega-3 es algo que es esencial en nuestro cuerpo. Como acaba de decir Priscila, también, todas las áreas de nuestro cuerpo que están siendo beneficiadas con él, y creo que si nosotros entendemos la importancia de la suplementación para que nuestra salud se vea cada vez más beneficiada y cada vez más balanceada, yo creo que es algo que se los traigo constantemente delante de ustedes porque creo que es algo que necesitamos entender para que nuestro cuerpo esté fuera de problemas, de enfermedades, y a la misma vez de prevenir una vejez, como acaba de decir también Priscila, esto del Alzheimer, que si el omega-3 también está influenciando en nuestro cerebro para evitarnos tener una condición de esta. Y cuéntame un poquito Priscila, dentro de, digamos, en la comunidad chilena, ahora pasando un poquito a Chile, ¿cómo se está viendo esto de la nutrición y de la conciencia a que las personas empiecen a realmente a comer mejor, cambiar su estilo de vida y por supuesto suplementarla? Sí, la verdad es que bueno, es nuestro trabajo como nutricionistas poder educar a la población chilena. Me atrevería a decir que lamentablemente nuestro perfil epidemiológico demuestra que no estamos alimentándonos adecuadamente, nuestros índices de sobrepeso son tremendamente alarmantes, hemos ido en aumento en realidad a pesar de todas las medidas que se han tomado y por lo mismo estamos haciendo un trabajo un poquito más exhaustivo al respecto de la forma de alimentarnos, cambiar hábitos y justamente como mencionabas Claudia, es lograr hacer una toma de conciencia de la relevancia que tiene la alimentación sobre nuestra salud general, física y mental. Por otro lado también en Chile está aumentando el cáncer que también tiene mucha relación con el tipo de alimentación que llevamos los nutrientes que estamos dejando de consumir por lo tanto tenemos una tarea bastante relevante importante que hacer con nuestra población pero estamos de manera incipiente diría yo logrando estas metas pero tenemos que mucho trabajo por hacer. Como ven no es solamente aquí en los Estados Unidos que estamos teniendo problemas sino que también del otro lado del mundo ustedes pueden ver que la alimentación está haciendo estragos dentro de nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Yo nuevamente los invito a que podamos hacer un cambio. Está en nosotros la decisión. Está en nosotros poder entender que hay mucha manufacturación que no nos está haciendo bien y nosotros que somos los consumidores somos los que tenemos que hacer la diferencia y dejar yo creo que es algo un poco difícil pero yo sé Priscila que desde parte de Chile también están habiendo cambios de parte de los gobiernos también a ayudar a que estos alimentos que están siendo proporcionados a las comunidades a las ciudades vayan teniendo una diferencia porque estamos viendo números alarmantes de personas ya la enfermedad de cáncer ha proliferado cada vez más y creo que nosotros somos los llamados a hacer una diferencia y un cambio así que junto a Priscila los quiero invitar a todos ustedes y me gustaría Priscila que les dejaras un mensaje aquí a toda la audiencia de OVM Radio y Bienestar Único para que ellos también así como tú estás de primera mano viendo la nutrición en este país Chile y a lo mejor también tú también tienes que estar viendo los índices con respecto acá a Estados Unidos ¿qué les podrías decir a la audiencia para que podamos hacer la diferencia? Bien bueno yo creo que primero felicitar al programa que ustedes realizan creo que es un aporte importante significativo a la comunidad poder hacernos partícipe desde estos mensajes la toma de conciencia y no olvidar que la nutrición es todo es relevante a pesar de que todos nos alimentamos todos un poco sabemos de qué se trata pero la alimentación y la nutrición y la selección que nosotros hagamos del alimento es relevante es todo tenemos que tomar conciencia tenemos que aprender a seleccionar los alimentos y amarnos primero amar nuestro cuerpo y una forma de amar nuestro cuerpo y cuidarlo es a través de una sana alimentación bueno este ha sido Priscila Candia con nosotros desde Chile muchas gracias Priscila de verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas aportado con tu conocimiento a la audiencia y por supuesto un abrazo muy grande para ti por todos estos años de cariño también y de amistad que hemos tenido y bueno audiencia puedo decirles que es es priorativo o sea es algo que tenemos que darle una prioridad que nuestra alimentación cambie y podamos hacer la diferencia para que nuestras generaciones porque debemos recordar que no solamente somos nosotros sino que lo que podamos hacer ahora va a repercutir en nuestras generaciones y yo quiero no solamente hijos sanos sino nietos sanos también bueno los dejo con este pensamiento y esta llamada de conciencia a todos ustedes un abrazo y bendiciones para todos gracias Priscila una vez más muchas gracias un abrazo a la distancia y reitero mi agradecimiento y felicitaciones por el programa bienestar único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor www.ovmradio.com